Durante el día, Señor, hemos sentido esa paz, Señor. Gracias por esa compañía que hemos tenido durante el día, Señor amado. Gracias, Señor, porque mientras el mundo vive angustiado, Señor, mientras el mundo vive en tinieblas, Señor, nosotros sentimos esa paz tuya, Señor Jesús. Nosotros caminamos, Señor, en ese camino, con esa luz tuya guiándonos, Señor amado, y decimos gracias, Señor. Decimos gracias porque no somos merecedores de nada, Señor amado. Gracias porque tú nos amaste primero, Señor Jesús. No fuimos nosotros, Señor Jesús. Gracias porque un día, Señor, nos vistes con ojos de misericordia, Señor Jesús. No escatimaste, dice tu palabra, el ser igual a Dios, sino que descendiste a esta tierra, Señor, a pagar un precio por nosotros, Señor. Y decimos gracias, Señor, por aquel precio, Señor, que pagaste en rescate de nosotros, Señor amado. Gracias, Señor, gracias. Y ahora, Señor, que estamos en tu casa, Señor amado. Queremos dejar todo en tus manos, Señor amado. Tú dijiste, venid a mí los cargados, los cansados, los afanados, Señor, que en ti vamos a tener reposo, Señor Jesús. Y esta noche queremos descansar en tus brazos, Señor amado. Esta noche queremos reposar, Señor, al lado tuyo, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor, Señor. El tiempo, Señor, que es corto, Señor, en esta noche en tu casa, Señor, aprovecharlo de la mejor manera, Señor Jesús. Por eso decimos, Señor, primeramente, perdónanos, Señor, por cada falta, Señor. Muchas veces, sin querer, Señor, muchas veces, nuestra carne, Señor Jesús, nos hace pecar, Señor. Pero aquí estamos delante de ti, Señor, diciéndote, perdónanos, Señor. Lávanos un día más con tu sangre preciosa, Señor. Señor, límpianos, Señor, paz a carbón encendido, Señor, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, Señor Jesús. Oh, amado Dios, para poder alabarte, Señor, para poder adorarte, Señor Jesús. Solo tú conoces la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. En aquel, Señor, que quizás está falto de algún bien, de alguna necesidad, Señor, que sean los tiempos donde te conozca como aquel Dios que suple necesidades, Señor Jesús. Cuando el mundo está lleno de problemas, Señor, aquel que Dios que nos da la paz, Señor Jesús. Gracias, gracias, decimos, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos a darte lo mejor, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder cantar, Señor, alabanzas que vayan a tu presencia, Señor Jesús. Sé tú mismo, Señor, a través de aquellos que nos llevan, Señor, ante tu presencia, a través de la alabanza, Señor, que sea, Señor, ciertamente, Señor, aquel incienso que llega a tu presencia, Señor Jesús. Recoge aún nuestras lágrimas, Señor. Muchas veces hay lágrimas en nosotros, Señor Jesús, pero tú dijiste que ibas a convertir nuestras lágrimas en gozo, Señor Jesús. Y eso decimos, Señor, convierte, Señor, nuestras lágrimas, nuestro lamento en gozo, en baile, Señor Jesús, júbilo de alabanza, Señor Jesús. Aquellas promesas cumplidas, Señor, muchas veces esperamos promesas, Señor Jesús. Poder decir, Señor, seguimos esperando, Señor, seguimos reposando, Señor, en tu palabra, en lo que tú dijiste, Señor. El cielo, la tierra pasaría, Señor, más tu palabra no pasaría, Señor Jesús. Por eso decimos gracias, Señor, porque hay salvación, Señor, en nuestro hogar, Señor Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque hay bendición aún sobre nuestra familia, Señor Jesús. Gracias por aquella bendición, Señor, que tú nos diste, Señor, desde el momento que te aceptamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora, aún a través del mensaje, Señor, queremos escuchar aquel mensaje, aquella voz tuya, Señor, aquella que nos haga caminar, Señor, en esa senda tuya, Señor amado. Gracias, Señor, gracias por todo, Señor Jesús. Gracias aún por lo que no tenemos, Señor. Tú dijiste que hay que darte gracias en todo tiempo, porque esa es tu voluntad, Señor. Y si es así, Señor, decimos gracias porque algo nos quieres enseñar, Señor. Algo vamos a aprender, Señor, aún en medio de la escasez, muchas veces en medio del problema, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, ahora, Señor, recibe, Señor, con agrado, Señor, lo que te vamos a dar, Señor, aún, Señor, en aquella ofrenda, Señor. Gracias por hacernos partícipes, Señor, de esta obra tuya, Señor Jesús, de poder colaborar, Señor, de todo lo que tú nos das, Señor, poder darte también, Señor, con gozo, con alegría, Señor Jesús, sabiendo, Señor, que tú no eres deudor de nada, Señor amado. Gracias te damos, Padre, gracias te damos, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. A ti siempre la gloria, a ti siempre la honra, Señor, que nunca, Señor, nos olvidemos de aquello, Señor Jesús. Nosotros pequeños y tú grandes en nuestras vidas, Señor Jesús. Nosotros desconocidos, pero tú haciéndote conocer, Señor, a través de nosotros, Señor Jesús. Gracias te damos, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, te exaltamos, Señor. Te glorificamos, Padre, gracias, Señor, por un día más de vida que nos has regalado. Gracias porque estamos aquí para adorarte y glorificarte, Señor. Recibe, Padre Santo, la adoración de tu pueblo, Padre, porque aquí estamos para adorarte solamente a ti, Señor. Te exaltamos, Padre. Tú habitas aquí En medio de esta alabanza Tu presencia adoro hoy Tú recibe el honor Tú me llenas a mí De aliento y fortaleza Tu presencia adoro hoy Tú recibe el poder, mi Señor Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo es el Señor Vives para siempre Santo, Santo Santo, Santo Santo, santo es el Señor, vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor. Vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre, santo, santo, tú habitas aquí, en medio de esta alabanza, tu presencia adoro hoy, tú recibes el honor, tú me llevas a mí, de aliento y fortaleza, tú recibes el poder, mi Señor, santo, santo, santo es el Señor, vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre, santo, 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 santo es el Señor, vives para siempre, santo, 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 s Hoy aquí, Señor, recibe toda la gloria, todo el honor, Señor, porque Tú eres nuestro Dios, nuestro Rey, Padre, merecedor de toda adoración. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en Tu trono de victoria, vestido estás de gloria, por los siglos de los siglos, Tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, Tú eres Rey. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Hoy perfumamos Tu trono, hoy perfumamos Tu trono. Hoy perfumamos Tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos Tu trono, recibe alabanza. Oh, perfecto, inigualable Dios, amor inexplicable, Tu reino inigualable. Asombroso coronado estás, en Tu trono de victoria, vestido estás de gloria. Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá, digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey. Hoy perfumamos Tu trono, hoy perfumamos Tu trono. Hoy perfumamos Tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos Tu trono, recibe alabanza. Ah, sí, Señor, estamos aquí, Señor, para perfumar Tu trono con nuestra adoración, Señor, con nuestra alabanza, Padre. Gracias, Padre, porque eres bueno, Señor, y no siendo merecedores de nada, Padre. Ahora somos, podemos, Señor, alabarte y adorarte, Señor. Ahora ya no somos solamente una creación, sino que ahora somos hijos Tuyos. Y tenemos ese privilegio para perfumar Tu trono con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Te exaltamos, Señor, te adoramos, Padre, porque Usted nos ha hecho libres, Padre. Ya no tenemos cadenas y dos corazones libres para alabarte, Señor, para adorarte y exaltarte, porque Usted está vivo, Padre de la gloria. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo las rompió. Cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, cadenas tenía yo, pero mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Ahora que yo soy libre, alabo a mi Señor, porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Porque las cadenas, mi Cristo las rompió. Él las oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Él las oraba en el monte Carmelo, para que el fuego bajara del cielo. Y cuando oró, el fuego cayó, y todo el holocausto allí se consumió. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, que descienda la llama, con su poder. Pero que baje el fuego, que descienda la llama, con su poder. Y no te dejaré, si no te bendices, y no te dejaré, aunque raye el alba. Bendíseme, 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 bendíseme ahora. Ahora, ahora, bendíseme, bendíseme ahora. Ahora, ahora, bendíseme ahora, bendíseme ahora, dígale, hermano Señor, bendíseme ahora. Bendíseme ahora, 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 sí Señor, bendíseme ahora, Padre. Bendíseme ahora, bendíseme ahora, bendíseme ahora, bendíseme ahora. Bendíseme, bendíseme, bendíseme Señor, bendíseme ahora, Padre. Bendíseme ahora, 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 bendíseme ahora, bendíseme ahora, ahora, bendíseme ahora. ¡Y géname, géname! ¡Géname ahora! ¡Géname ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Géname ahora! ¡Y volte hacia me, volte hacia me! ¡Vol ti hacia me! Bautízame ahora Y no te dejaré Si no me bendices Y no te dejaré Aunque raye el alba Y no te dejaré Si no me bendices Y no te dejaré Aunque raye el alba Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Bendíseme, bendíseme Bendíseme ahora Ahora, ahora, bendíceme ahora, 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 bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, bendíceme ahora. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido estar en su casa y vamos a recibir el consejo de parte de Dios y qué importante es recibir el consejo de parte de Dios. Pienso que estamos recibiendo los últimos consejos, así como está el tiempo, porque no sabemos si el día de mañana estamos, no sabemos si el día de mañana estamos con vida, la maldad se ha aumentado tanto, todo nos dice que el Señor viene. Y algo que meditaba y me he dado cuenta en estos últimos tiempos y dijo el Señor que antes de venir la gente se iba a dedicar a comer y a beber. Y cuando uno va a la calle, el que sale más a menudo a la calle se da cuenta que los negocios están vacíos. Pero hay un negocio de comida y pasando otro, hay de pollo y hay de víveres. Y muchas veces cuando hemos pasado hacia esos grandes almacenes de las bodegas de los supermercados, muchas veces uno se sorprende porque salen carros gigantes de esos containers con alimento, imagínense. Y es que el Señor dijo que en estos tiempos se iba a uno a dedicar a comer y a beber. Y si el Señor dice así, hay que ver qué es lo que vamos a vivir nosotros a partir de la palabra de Dios. Vamos a recibir el mensaje de Dios y nuestros oídos atentos. Que Dios nos hable, que Dios nos ayude y atesorar su palabra. Nuestro pastor, amén. Aleluya, gloria al Señor, hermanos, Dios les bendiga. Amén. Así que estemos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. De adorar, de bendecir, hermanos, el nombre del Señor. Para eso hemos venido, hermanos. Amén. Para adorar, somos libres, aleluya, para adorar, para, verdad, pues que el Señor use cada una de nuestras vidas, hermanos, en su casa, delante de Él. Así que, pues, es un gozo el estar en la casa de Dios. Amén. Y le damos toda la gloria al Señor. Amén. Y hay que hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo. Amén. Con todas nuestras fuerzas, con todo el deseo, el amor para nuestro Señor. Amén. Así que le damos gracias a Dios, hermanos, por todo. Amén. Y, bueno, muy hermanos contentos. También saludar a los hermanos, amigos que nos siguen, que nos ven a través de la página. Amén. Dios les bendiga grandemente. Los saludamos desde acá, desde Génova, a cada uno de ustedes. Un saludo grande para cada uno. Un abrazo en el Señor, ¿verdad? Con ósculo santo, como el apóstol Pablo decía, un beso con ósculo santo. A todos los hermanos, ¿verdad? Que nos siguen, aleluya, que están a través de la página, viéndonos. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Amén. Le damos gracias, hermanos. Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, hermanos. Amén. Y tenemos que cada día, ¿verdad? Avivar el don de Dios en cada uno de nosotros. Avive esa llama. Avive eso que el Señor ha puesto en su corazón. ¿Y cómo? ¿Cómo lo puedo hacer? Aleluya. Alabando a Dios. Adorando a Dios. Amén. Es como nosotros nos avivamos. Gloria al Señor. Amén. No hay cosa más triste, hermanos, cuando la iglesia está en silencio. Cuando la iglesia no tiene deseos de alabar. Eso es triste. Gloria al Señor. Pero qué lindo es, hermanos, cuando la iglesia alaba, adora, exalta el nombre del Señor, hermanos. Eso es algo maravilloso. Gloria al Señor. Amén. El Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Pues habla de que la iglesia del Señor. Amén. Es verdad para alabanza del nombre de nuestro Dios. Gloria a Dios. Así que, gloria al Señor, hermanos. Y ya, verdad, pues, en estos, la próxima semana, verdad, ya estaremos poniendo también nuestra agenda de actividades que tenemos en estos meses a venir. Durante todo este dos mil veintidós, tenemos una agenda de aniversarios, de confraternidades. Amén. Que ya, por cierto, está lista. Gloria al Señor. Y ya la vamos a poner para que podamos ver, hermanos, cuando tenemos fiestas de confraternidades. Digo fiestas porque esas son nuestras fiestas y esas son las verdaderas fiestas, hermanos. Amén. Porque una fiesta es donde hay gozo, donde hay alegría, donde hay vida. Gloria al Señor. Amén. Las supuestamente llamadas fiestas en las cuales antes andábamos, eso es, hermanos, amén. Un ambiente de muerte en donde lo que hay es el veneno, el trago y está el borracho y ahí está el peligro, hermanos. ¿Cuánta gente van a esas fiestas y salen muertos, salen apuñalados, salen traicionados, esposas traicionadas, esposos traicionados? Y eso es, hermanos, un desastre. Amén. Eso no es fiesta. Una fiesta es un ambiente de gozo. Aleluya. Y solo en la presencia de Dios podemos disfrutar de ese gozo maravilloso. Gloria al Señor. Amén. Así que estamos, ¿verdad?, a pocos días de hacer el aniversario de 20 millas. Gloria al Señor. Amén. Y, pues, dispongamos nuestros corazones para ir para allá y podernos ir a gozar con los hermanos de 20 millas. Gloria al Señor. Es el sábado 25, ¿verdad? 26 es el aniversario, hermanos, de 20 millas. Amén. Así que, pues, hemos tenido hace unos días el aniversario de aquí de la central, de la Génova Central. Y nos hemos gozado. Amén. Así que, pues, vamos a apoyar, vamos a pelear la bendición. Gloria al Señor. ¿Por qué? Para la bendición, para que llegue la bendición, hay que pelearla. Gloria al Señor. Como Jacob, amén, peleó su bendición. Y así nosotros, hermanos, amén. Aleluya. Tenemos que pelear, buscar nuestra bendición. Y, pues, se necesita pagar un precio. Gloria al Señor. Amén. Así que le damos gracias a Dios, hermanos. Es un año. Bueno, como todos los años también, ¿verdad? Hemos, tenemos fiestas. Y, por ejemplo, ya este año, hermanos, vamos a tener nuestra convención, si el Señor lo permite, hermanos. Amén. Si no revienta una guerra o lo que sea que reviente, gloria al Señor. Bueno. Amén. Pero, mientras tanto, está la agenda, hermanos. Tenemos nuestra convención nacional. Amén. Que, por cierto, va a estar dividida en tres zonas. Amén. Zona norte va a estar de convención. Las mismas fechas, los mismos días. En el centro, hermanos, va a estar también la convención. Y en la parte sur también va a estar la convención. Amén. Por tanto, en esos días va a haber, ¿verdad?, un fuego en Italia. Gloria al Señor. Amén. En agosto va a ser, hermanos, las fechas exactas. No me acuerdo, pero ya vamos a poner la agenda ya. Amén. Y así poder, hermanos, prepararnos. La convención nacional para nosotros del norte va a ser aquí en Génova. Amén. Y, bueno, le damos gracias a Dios, hermanos, también, porque de esa manera, pues, estamos en casa. Somos anfitriones de esta convención nacional. Va a ser aquí en Génova, la convención en el centro de Italia va a ser en Firenze. Y la convención del sur va a ser en Roma. Amén. Así que, pues, ya están preparándose, hermanos, con todos, ¿verdad?, con todo lo que puedan. Y, pues, le damos gracias a Dios, hermanos. También creo que esto va a traer también un avivamiento, hermanos. Va a traer algo especial. Creemos que algo grande Dios puede hacer, hermanos, en estos tiempos finales también, hermanos. No dejamos de creer en esto, ¿verdad?, que Dios algo va a hacer, hermanos. Amén. Y para eso Dios nos ha traído. Para eso Dios nos tiene aquí. Amén. Por eso el Señor no nos ha llevado todavía a su presencia. Porque hay propósitos, hermanos. Amén. Así que no pierda la esperanza. Usted es un instrumento. Usted es ese canal de bendición que necesitan las almas. Gloria al Señor. Si Dios lo permite, hermanos, este domingo también estaremos yéndonos a evangelizar. Amén. Ahí en Briñole. Amén. Vamos a retomar esa parte, hermanos. Y creo que Dios, hermanos, ha puesto también ya ese sentir, amén, en cada uno de nosotros. Hay necesidad, hermanos. Estaremos llevando la palabra con la ayuda del Señor. El día de mañana, hermanos, tendremos también, estaremos acá, ¿verdad?, orando. Amén. Tendremos un culto de oración. Amén. Vamos empezando con culto de oración. Amén. Así que, pues, vamos a cargarnos también, cargar nuestras baterías. Sabemos que las armas de nuestras milicias no son carnales, hermanos, sino poderosas en Dios. Amén. Y si son poderosas en Dios, tenemos que buscarlas en Dios. Tenemos que buscarla en su presencia. Gloria al Señor. Amén. Cargar nuestras baterías. Pedirle al Señor poder, unción, fuego, dinamita. Aleluya. Para que podamos ir por donde Dios ponga en nuestros corazones y hacer la obra del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Así que, verdad, órele al Señor. Pídale al Señor dirección. Dígale, Señor. Haz conmigo lo que tú quieras. Aleluya, verdad, hermanos. Creo que es un tiempo en donde Dios necesita esos instrumentos, verdad, hermanos, porque uno solo no puede hacer la obra del Señor. Amén. Cada uno de nosotros, creo que cada uno de nosotros, verdad, sabemos y me entienden de lo que les estoy hablando, amén. O sea, que podemos, hermanos, llevar la palabra por donde Dios nos vaya dirigiendo. ¿Por qué no, verdad? Por esos pueblos cercanos que tenemos por acá, hermanos. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién sabe? Dios, hermanos, se agrade y Dios abra una iglesia por ahí en donde usted sea el instrumento, hermanos, para abrir una obra. Qué sé yo, por acá, por la parte de Kiabari, por la parte, hermanos, de por allá de Sestri Levante. Y por esas partes hay cantidad de pueblos, hermanos, en donde de verdad Dios necesita esos instrumentos. Gloria al Señor. Amén. Bueno, como les decía, hermanos, nosotros confiamos en el Señor. Amén. Los días son como son, pero nosotros confiamos en Dios, hermanos. Dios nos ha bendecido. Dios nos va a ir y seguir, nos va a seguir bendiciendo. Amén. Y confiamos en la misericordia del Señor. Amén. Así que, pues, le damos gracias a Dios, hermanos, por tenernos aquí en su casa. Amén. En donde hay bendición y vida eterna. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Amén. Así que quisiera, ahora sí, hermanos, que me acompañen a la palabra del Señor. Amén. Amén. Acompáñenme al libro de segunda de Timoteo al capítulo uno. Vamos a ir segunda de Timoteo, capítulo uno, versículo uno y versículo dos. Gloria al Señor. Vaya poniéndose de pie y vaya alabando el nombre del Señor, adorando el nombre del Señor. Maravilloso sea el nombre del Señor, hermanos. Amén. Aleluya. Capítulo uno, de segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. La segunda carta, la segunda letra, aleluya, que le mandó, hermanos, el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, a Timoteo y a nosotros en este tiempo, hermanos. Amén. Porque la palabra del Señor es para ayer, para hoy y para los siglos de los siglos. Amén. Porque el cielo y la tierra pasarían, dijo el Señor, más mi palabra no pasaría. Amén. Entonces encontramos ahí la palabra del Señor, para nosotros también en este tiempo. Vamos a leer la palabra del Señor, amén, honrando a nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a leer hasta ahí la palabra del Señor y, hermanos, vamos a orar, amén, para que Dios sea hablándonos a nosotros, hermanos. Dios, oh Señor, maravilloso Dios, Padre, te damos gracias en esta hora, en esta noche, Padre. Hoy, Señor, hemos llegado aquí, Señor, los que formamos parte de tu iglesia. Hemos llegado delante de usted para pedirle que usted nos hable, para pedirle, Señor, que usted ministre nuestras vidas, conforme, Señor, la grandeza de su poder, conforme la necesidad de cada uno de nosotros. Usted sabe, Señor, cada uno de nosotros somos un vaso. Cada uno de nosotros somos hechos con un modelo diferente el uno del otro. Usted sabe cómo tratar con cada uno de nosotros, cómo hablarnos a cada uno de nosotros. Te conoce, Señor, cuál es el modelo que usted, Padre, ha escogido para hacernos. Y le pedimos en esta hora, Señor, que sea usted hablarnos, que sea usted administrar esta palabra, Señor, que salga, Padre, a través de este su siervo, Padre. Le pido, Señor, que use mi vida, que use, Señor, mi vida, que pase carbón encendido por mis labios, que pase, Señor, ese fuego abrazador, ese fuego purificador, Señor, por mi cabeza, por todo mi cuerpo, Señor, hasta la planta de mis pies, Señor. Habla, Señor, a cada uno de nosotros, que el fuego, Señor, del altar, el fuego que está en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, sea encendido, que sea el Espíritu Santo soplando desde los cuatro vientos, que sea soplando desde el norte, desde el sur, desde el este y desde el oeste, Señor, en nuestras vidas, que nuestras vidas se enciendan en un fuego maravilloso, en un avivamiento, Señor. Creemos que, Señor, en un avivamiento final, creemos, Señor, Padre, en este, en esta, Señor, en estos tiempos finales, en esta última vuelta, como decimos, Padre, que usted va a hacer cosas grandes, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, hermanos. Puede tomar asiento. Aleluya, amén, pero no dejemos de alabar el nombre del Señor. Amén, cuando le alabamos, nuestra alma se goza, hermanos. Amén, y si tú le alabas, aleluya, las cosas cambian. Amén, todo se vuelve diferente, hermanos, cuando le alabamos al Señor. Amén, vamos a pasar nuestras pruebas, nuestras aflicciones, las vamos a pasar en victoria. Gloria al Señor. Amén. Bueno, hermanos, el tema es, hermanos, aleluya, saludos al hermano Timoteo, segunda parte. Amén. Habíamos visto, hermanos, la primera parte de esta carta que Pablo le manda, o sea, la primera carta que el apóstol Pablo le envió, hermanos, a Timoteo, a Timoteo. Amén. Timoteo, hermanos, era considerado primeramente por el Señor. Amén. Dio un muy buen testimonio, hermanos, Timoteo, delante de las personas que lo conocían. Amén. Se hablaba muy bien de Timoteo. Amén. Era un joven, hermanos, con el deseo de buscar a Dios. Amén. Es tan precioso el poder ver, hermanos, cómo Dios fue preparando, hermanos, a Timoteo. Amén. Tanto así que era un hombre o un joven, ¿verdad?, de confianza de Pablo. Amén. Pablo, hermanos, en su experiencia, él aprendió muchas cosas. Amén. Amén. Vio también, hermanos, que muchos se desubicaron. Él veía como en estos tiempos, amén, que hay gente que se desubica. En estos tiempos hay gente que se desanima. En estos tiempos hay gente que se vuelven apóstatas. En estos tiempos hay gente, hermanos, que de verdad que se pueden descuidar y se pueden alejar de la fe en el Señor. Gloria al Señor. Amén. Un pastor compartía el caso de un pastor, hermanos, que tenía años en el Evangelio. Amén. Pero se fue descuidando, ¿verdad? Decimos se fue descuidando porque cuando uno se descuida es que uno cae de la gracia del Señor. Amén. Y él decía que era un hombre, hermanos, que aparentemente estaba bien fundado en la fe. Era un pastor, hermanos, un hombre de años de trayectoria. Amén. Pero que, hermanos, poco a poco comenzó, hermanos, a desviarse de la fe. Y comenzó a hablar unas cosas, hermanos, que no eran conforme a la doctrina de Cristo. Conforme a la enseñanza del Señor. Amén. Dice que era tanto de confianza, hermanos, que era como parte de su familia. Porque veía en este hombre, hermanos, un hombre serio en el Señor que buscaba a Dios, que se humillaba delante de Dios. Pero, ¿qué pasó, verdad? Y tanto así, hermanos, que se volvió un apóstata. Amén. Comenzó a enseñar otra cosa que lo que enseña la palabra del Señor. Amén. Por cierto, de verdad, ya no lo sacaron, hermanos. Tuvo que salir porque comenzó a enseñar doctrina diferente, una doctrina errada, hermanos. Se desvió, se desvió. Amén. Y, bueno, eso sucede, hermanos, y ha sucedido aún en los días del apóstol Pablo. Amén. Sucedían cosas así también. Amén. Hermanos que comenzaban bien, pero que poco a poco se iban desviando. Amén. Porque el ataque era fuerte y es fuerte también. Amén. En aquellos tiempos el ataque era bien fuerte. Amén. Por ejemplo, querían mezclar la gracia con la ley. Ese era un problema tremendo, ¿verdad? Querían mezclar lo que el Señor Jesucristo enseñó, la doctrina de Cristo, con las cosas de la ley. Gloria al Señor. Entonces, ¿verdad? Pues, o estamos en la ley o estamos en la gracia. Eso dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ahora estamos en la gracia. Gloria al Señor. Porque la gracia de Dios se derramó en Cristo Jesús. Aleluya. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al Señor. Entonces, eso es la gracia derramada, la misericordia derramada del Señor. Amén. Y entonces, Pablo había visto, hermanos, mucha gente, ¿verdad? Que retrocedía. Había visto también mucha gente que buscaba, que se convertía, que perseveraba. Amén. Uno de estos fieles que se mantenían era Timoteo. Amén. Y cuando vemos Timoteo, hermanos, estas cartas, amén, eran cartas o son cartas pastorales. Amén. O sea, era para ministros, era para gente de Dios, que tenía que dirigir, que podía ser un instrumento grande, o que ya eran un instrumento, y que podían ser, verdad, o seguir siendo usados en el Señor. Entonces, el Señor ha permitido estas cartas, amén. Que es importante que las sepamos. A mí me encantan estas cartas, hermanos. A mí me gustan tanto, gloria al Señor, porque hablan de cómo tiene que ser el creyente, cómo tiene que ser el obrero, el pastor, cómo tienen que ser los líderes, cómo tienen que ser los diáconos, cómo tiene que ser el pueblo, las columnas. Aleluya, lo que el pueblo del Señor necesita, hermanos. A mí me encantan, hermanos, estas cartas pastorales, primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito, aleluya, son cartas pastorales. Amén. Pero, hermanos, son cartas que nos sirven a nosotros, amén. Por eso es que, verdad, vi la necesidad en ver estos saludos especiales que Pablo manda, hermanos. Tanto al inicio de la carta, usted va a ver un saludo especial, amén. Pablo le dice, apóstoles de Jesucristo por la voluntad de Dios. Gloria al Señor, amén. Porque Pablo, hermanos, fue apóstoles de Jesucristo, no por su cuenta, no porque él quiso. Amén. Porque no podemos ser, verdad, ministros de Dios porque yo quiero, porque yo deseo, tengo que ver si el Señor quiere. Gloria al Señor. Porque dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre. Amén. Sino de quien Dios tiene misericordia. Y ciertamente, hermanos, Pablo, él no buscó nunca, se imaginó, hermano, ser un apóstol de Jesucristo, ser un instrumento, verdad, de Dios. Él era un servidor en la ley y era un fariseo, verdad, de esos bien cerrados, bien duros, hermano. Aleluya. Pero se encontró con Jesucristo y el Señor le cambió los planes. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, le cambió los planes allá. Amén. Y el Señor, verdad, le dijo allá, verdad, a este varón que estaba allá, hermanos, anda y ora, le dijo, por Pablo, por Saulo de Tarso, porque yo le voy a enseñar qué es padecer por mi causa. Gloria al Señor. Amén. Porque lo llevaré a los gentiles, le dijo, para que predique la palabra. Lo llevaré delante de reyes para que predique la palabra. Y fue, hermanos, allá, verdad, aleluya, este varón, gloria al Señor, oró por Pablo, hermanos, y el Señor, verdad, le hizo un llamado al ministerio. Gloria al Señor. Poco a poco, hermanos, fue creciendo, Pablo fue aprendiendo de Dios, se metió con Dios. Dios, dice, él mismo, dice, lo que yo enseño, yo no lo he aprendido de hombre alguno. Yo no le pregunté a Pedro, yo no le pregunté a Juan, verdad, yo fui a meterme con Dios y el Señor mismo me fue enseñando la doctrina del Señor. Gloria al Señor. Amén. Y el crecimiento, hermanos, que tuvo Pablo es tan especial, hermana. Amén. Un hombre de Dios, hermanos, que de verdad, como él dice, verdad, sed imitadores de mí, dice Pablo. Es el único que se toma, hermanos, esa, verdad, esas palabras tan serias y tan, verdad, de responsabilidad. Dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria al Señor. Él imitaba a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, verdad, el ministerio de Pablo para todos nosotros es una gran bendición. Amén. Es digno, verdad, de imitar la fe de este hombre de Dios. Amén. Es conocido como el paladín del evangelio, el guerrero del evangelio, hermanos. Gloria al Señor. Estaba dispuesto a dar la vida por la obra de Dios, por el Señor Jesucristo. Amén. Él estaba dispuesto. Gloria al Señor. Amén. Sabemos que para servir a Dios, seguir a Dios, hay que ser valientes, hermanos. Amén. Hay que ser valiente. El reino de Dios es para los valientes, dice en nuestra versión, para los violentos. Gloria al Señor. Y solo los violentos lo arrebatan. Los valientes, los que perseveramos, los que no nos quedamos, los que avanzamos contra viento, contra marea, contra tempestad, contra toda obra que nos encontremos, obstáculo que nos encontremos, cosas negativas, que nos encontremos, hermano, adelante, pásate, pasa eso, pásalo en victoria. Gloria al Señor. Porque eso es ser un violento. Gloria al Señor. Hay que seguir. Pablo era un violento, hermanos. Amén. Uno que cuando le tiraban piedras, igual, hermanos, no se desanimaba. Cuando estaba en persecución, no se desanimaba. Cuando estaba náufrago en alta mar, tres veces estuvo, él no se desanimaba. Cuando los hermanos le hablaban mal de él, él no se desanimaba. Cuando corría peligro de ladrones en caminos, él no se desanimaba. Nunca se desanimó. Gloria al Señor. Aleluya. Ahí vemos, hermanos. Amén. Que Pablo era, hermanos, verdad, un hombre fiel al Señor. Fiel a Dios. Por eso dice, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Maravilloso el nombre del Señor. Amén. Ni Pedro pudo decir eso. Amén. Ni Juan pudo decir eso. Gloria al Señor. Pero Pablo sí, hermanos, fue un hombre de Dios muy, muy especial, hermanos, que Dios levantó. Gloria al Señor. Amén. Y, hermanos, entonces nos ha dejado este hombre de Dios unas enseñanzas tan especiales, unas enseñanzas maravillosas. Amén. Y por eso es que él dice, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Amén. Porque el ataque era fuerte contra el apostolado de Pablo, hermano. Amén. Eso lo vemos, verdad, en muchos lugares ponían, verdad, y querían que vean a Pablo como uno que se había puesto él mismo, que Pablo no calificaba, que Pablo decía, nunca anduvo con Jesucristo. Gloria al Señor. Pero Dios, hermanos, el Señor lo respaldó a Pablo como a ningún otro de los apóstoles. Amén. Ese es el sello, ¿verdad?, de que Cristo estaba con Pablo, que Pablo había sido llamado por el Señor, por la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Hermanos, entonces, ¿verdad?, cuando Dios llama, Dios respalda. Gloria al Señor. Dice, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Amén. Las promesas, hermanos, la promesa de la vida eterna. Amén. Según esa promesa de la vida eterna. Él, hermanos, el mensaje de Cristo es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de esperanza. Amén. Y es que la esperanza es que arriba, hermanos, nos espera la vida eterna. Es una promesa. Gloria al Señor. Y nosotros sabemos, hermanos, que después de la muerte, amén, ahí viene la eternidad. Gloria al Señor. Para nosotros, los que estamos en Cristo, viene la vida eterna. Viene el paraíso. Viene, hermanos, el estar con el Señor todo, todo el tiempo, por la eternidad. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, él creía en esa promesa. Él creía, hermanos, en esa promesa de la vida eterna, que uno la tiene en Cristo Jesús. Amén. El que quiera vida eterna, hermanos, tiene que buscar a Cristo Jesús. El que quiera vida, aleluya. El que quiera esa promesa que se cumpla en él, tiene que buscar a Cristo Jesús. Tiene que, verdad, humillarse delante del Señor. Tiene que pedirle a Jesucristo que entra a su corazón. Gloria al Señor. Amén. Y mire, entonces dice a Timoteo. A Timoteo. Amado hijo. Gloria al Señor. Lo amaba, hermanos. Lo amaba demasiado, tanto. Gloria al Señor. Porque veía, hermanos, en Timoteo. Veía ese deseo. Veía esa perseverancia. Veía esa seriedad. Hermanos, veía que Timoteo se mantenía. Pasaba el tiempo, los años. Pasaban las pruebas. Pasaban la batalla. Y Timoteo seguía. Perseveraba. Gloria al Señor. Entonces, Pablo lo consideraba como su hijo. Como su hijo en la fe. Gloria al Señor. Dice, gracia, misericordia y paz. Amén. O sea, le está diciendo Timoteo, hijo mío, aleluya, que la gracia de Dios esté sobre ti. Que la misericordia de Dios esté sobre ti. Y que la paz de Dios esté sobre ti. Aleluya. Tres cosas, hermanos, esenciales en la vida. Amén. Aleluya. Sabemos, hermanos, que si la gracia, ¿verdad? La gracia de Dios, o sea, la presencia de Dios, está con nosotros, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria al Señor. La gracia es la misericordia, es la presencia de Dios. La misericordia, dice, hermanos. Amén. O sea, que Dios nos vea con ojos de misericordia. Gloria al Señor. Que Dios nos vea, hermanos, con ojos diferentes. Gloria al Señor. Dios al mundo lo ve, hermanos, ¿verdad? Y Dios está irado con el mundo. Lo sabemos. Y la palabra habla, hermanos, que Dios está irado con el impío, con el que está apartado. Que Dios está irado con el que pisotea la sangre de Cristo. Que Dios está irado con el mundo. Amén. Dios lo mira al mundo, hermanos, aleluya, porque el mundo no quiere recibir esa gracia. No quiere recibir la salvación. Y Dios está irado con el mundo. Amén. Pero Dios tiene misericordia de los suyos, de nosotros. Amén. Y dice, y la misericordia, la misericordia y la paz de Dios. Gloria al Señor. Qué importante, hermanos, en todo tiempo, en este tiempo, sobre todo, hermanos, tener paz. Cuántos ricos, hermanos, quisieran pagar, ¿verdad?, por la paz, para ellos tener paz en sus vidas, hermanos, y no pueden. Gloria al Señor. Cuánta gente, hermanos, mire, aún en estos tiempos de guerra, ¿verdad?, cuánta gente quisiera pagar millones para que haya paz, pero no pueden. Gloria al Señor. Hay un caos. Amén. Hay un caos. Y que ciertamente, hermanos, el Señor solamente sabe cómo va a terminar eso. Gloria al Señor. Pero cuánta gente, hermanos, quisiera la paz, pero no la tiene. Y el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Gloria al Señor. Eso es para nosotros. La paz de Dios para nosotros. La paz del Señor, hermanos, que cada uno de nosotros, y le está diciendo a Timoteo, ¿verdad?, que la paz, la paz esté sobre ti. La paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuánto quisiera el enemigo que nosotros nos desubiquemos, que nosotros perdamos la paz, que nosotros vivamos asustados, vivamos temblando, vivamos con miedo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Amén. Qué importante es tener paz. Hermanos, en este tiempo, cuánta gente que en un tiempo tenía supuestamente paz, ahora no tiene paz. Ahora está inseguro. Ahora tiene miedo. Ha perdido la paz, hermanos. Por ejemplo, cuánta gente, hermanos, no quiere sacarse la mascarilla ni para comer. Tiene miedo. Ha perdido la paz. Y pueden tener las tres vacunas. Y puede, hermanos, verdad, pero tiene miedo. Ha perdido la paz. Gloria al Señor. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos perder la paz que el Señor nos ha dado. Gloria al Señor. De esa paz depende, hermanos, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios. Gloria al Señor. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Gloria al Señor. Amén. Es verdad, hermanos. Gloria al Señor. Me acuerdo cuando, hermanos, empezamos la pandemia, ¿verdad? Eso fue tremendo, hermanos. Fue algo fuerte, algo tremendo. Gloria al Señor. No sabíamos cómo era, cómo, hermanos, estar, verdad, cubiertos. No sabíamos qué hacer. Gloria al Señor. Y estábamos, no, Señor, ayúdanos. Gloria al Señor. Y veíamos que por un lado se infectaban. Veíamos que por otro lado se infectaban. Veíamos muertos por todos lados en la televisión. Se escuchaba de muertos por todos lados. No sabíamos qué hacer. Gloria al Señor. Amén. Y en un momento, hermanos, ¿verdad? Y no sabíamos, y orábamos, Señor. ¿Qué hacemos, Señor? Ayúdanos, Señor. Y guárdanos de todo esto. Gloria al Señor. Y Dios, hermanos, en su misericordia nos ha guardado. Aleluya. Amén. Y tenemos que mantener la paz. No podemos perder la paz. Aún, hermanos, en medio de la tormenta, en medio de la dificultad, hay que tener paz. Aleluya. Entonces, lo saluda, hermanos, Pablo a Timoteo. De esa manera. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Entonces, hermanos, esta carta, hermanos, es tan, tan, tan linda, tan especial. Gloria al Señor. Pero mire, quisiera que me acompañen un momento al capítulo 4 de segunda de Timoteo. Porque ahí está él finalizando esta carta. Amén. Y esta carta, hermanos, es la última carta que Pablo escribió. Amén. Esta es la última carta. Gloria al Señor que él escribió y se las mandó, hermanos, a Timoteo en sus últimos días de vida. Gloria al Señor. Amén. Entonces, dice, ¿verdad? Procura. Estoy en el capítulo 4, versículo 9 de segunda de Timoteo. Procura venir pronto a verme. Amén. Pablo está pidiéndole a Timoteo que vaya, que se mueva. Gloria al Señor. Porque él sabía que ya le quedaba poco tiempo. Él estaba encarcelado. Estaba en Roma, hermanos. Ya, verdad, seguramente ya él sabía, hermanos, que a él lo iban a decapitar. Que le quedaba poco tiempo. Y por eso le dice, pronto, ven a verme. Muévete. Gloria al Señor. Es que las cosas del Señor, hermanos, tienen que ser. Hechas pronto. Gloria al Señor. No podemos dejar pasar el tiempo. Ahí hay una palabra pronto, ¿verdad? Es como Cristo viene pronto. El Señor viene pronto por nosotros. Y le dice, procura. O sea, muévete. Aleluya, ¿verdad? Anímate rápido. ¿Verdad? Como decimos nosotros. Venir pronto a verme. Gloria al Señor. Porque no sabía, ¿verdad? Era el día, hermanos, en que Pablo tenía que entregar su vida por el Señor. Amén. Y entonces le habla Pablo, hermanos, de un momento que él había pasado. Mire, dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Aleluya. Este Demas era un discípulo, hermanos, del Señor. Era un cristiano, Demas, que andaba con Pablo. Gloria al Señor. Amén. Y él andaba allá, hermanos, se mantenía, ¿verdad? Por un tiempo. Pero vino la prueba, hermanos, y Demas se desanimó. Demas se desalentó. Demas regresó, hermanos, y regresó al mundo. Dice, Pablo dice, ¿verdad? Demas me ha desamparado en el momento más difícil que Pablo necesitaba, ¿verdad? Porque Pablo estaba en Roma y en Roma habían cristianos también. Habían creyentes también. En la carta de los romanos vimos que él da muchos nombres allá de los hermanos allá. Amén. Pero la cosa era tremenda. ¿Por qué? Porque hermanos eran perseguidos, eran mal vistos. Amén. El cristiano, ¿verdad? Lo cogían y lo metían preso. Gloria al Señor. Había persecuciones tremendas. Entonces, los cristianos tenían miedo. Amén. Y Demas, hermanos, el verdad, pues, se fue. Se fue al mundo. Y él lo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Se fue, hermanos. ¿Verdad? Por eso digo que Pablo, hermanos, tuvo esas malas experiencias. Amén. Amén. Con un tipo de creyentes que regresaron al mundo, que regresaban al mundo. Y eso es triste, hermanos. Cuando el creyente regresa, cuando el creyente se desanima, cuando el creyente, hermanos, tira para atrás, cuando el creyente se va al mundo. Cuando el creyente se aleja, cuando el creyente se aleja, cuando el creyente se aleja, cuando el creyente se aleja de las cosas de Dios, eso es triste, gloria al Señor. Y Demas, hermanos, era uno de esos. Por eso es que, hermanos, verdad, Pablo veía, veía en Timoteo, hermanos, un hombre de confianza, un hijo verdadero de la fe, como él lo llama, gloria al Señor. Amén. Y entonces Demas, en ese momento, hermanos, se fue, para que nadie sepa de él, gloria al Señor. Es lo que pasa, hermanos, cuando la persona se aparta del Señor, se aparta de la iglesia, hermanos, se desaparece. Como que la tierra se lo traga, gloria al Señor. Usted no lo encuentra fácilmente. Es raramente que uno se encuentra al que está, hermanos, apartado. Gloria al Señor. Amén. Entonces, hermanos, se había ido, ¿verdad? Y esto, hermanos, es verdad, en cierta manera, esto desanima, desalienta, gloria al Señor. Y dice, y creyente, creyente, fue a Galacia. Aleluya. Y Tito, a Dalmacia. Por la necesidad que había. Amén. Cresente se había ido. Por la necesidad que había en las iglesias en Galacia. Se fue para Galacia. Tito, que también estaba por ahí, hermanos, por la necesidad que había para Dalmacia, visitar la obra por allá. Gloria al Señor. Pero dice, solo Lucas está conmigo. Lucas, hermanos. El doctor Lucas. El que escribió el evangelio de Lucas. Amén. Dice, Lucas está conmigo. Gloria al Señor. Este Lucas también, hermanos, se mantenía allá. Gloria al Señor. A pesar de que era un hombre, hermanos, podemos decir, eminente, un doctor en aquellos tiempos. No cualquiera era doctor, hermanos. Pero Lucas, hermanos, era fiel al Señor. Un hombre que se metió con Dios, que buscaba de Dios. Y que por eso el Señor, hermanos, lo pone como uno de los evangelistas allá. Amén. Y Lucas, dice, solo Lucas está conmigo. Gloria al Señor. Amén. Es que Dios, hermanos, nunca a uno lo deja solo. Amén. Dios siempre, hermanos, va a tener a alguien. Gloria al Señor. Que esté al lado. Gloria al Señor. Dios nunca, hermanos, aleluya, algo siempre el Señor hace. Algo siempre el Señor trae. Alguien siempre el Señor pone. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que, hermanos, el siervo de Dios, el hombre de Dios, la mujer de Dios, no se sienta solo. Gloria al Señor. Amén. Y entonces dice, toma a Marcos, le dice a Timoteo. Tómalo a Marcos y tráele contigo. Porque me es útil para el ministerio. La obra de Marcos, Dios había hecho, hermanos, en Marcos la obra. Amén. Asimismo, Marcos, hermanos, Marcos empezó su ministerio con un resbalón tremendo, hermanos. Amén. Sabe que en un momento Pablo necesitaba de Marcos para que los acompañe, hermanos. Y Marcos se emocionó y fue, hermanos, allá a la labor misionera. Y en medio camino se desanimó y dijo, me voy, me retrocedo, me voy para, me voy. No, no aguanto estas, estas caminatas. No aguanto estas, estas cosas que pasas, Pablo. Yo me regreso. Gloria al Señor. Y esto, hermanos, esto no le gustó al apóstol Pablo. Y, verdad, entonces Marcos regresa, hermanos, y regresa a Jerusalén a congregar allá en la iglesia donde estaba el apóstol Pedro. Amén. Y con Pedro, hermanos, allá Marcos, hermanos, vuelve a restaurarse. Pablo, al inicio, no lo quería ver, hermanos, no quería saber nada de Marcos, verdad. Sabía que era uno que se emocionaba y que abandonaba en el momento difícil, hermanos. Porque hay momentos, hermanos, que uno necesita el apoyo. Hay momentos que uno dice, cuento con los hermanos, cuento con la iglesia, cuento con este hermano, cuento con esta hermana. Gloria al Señor. Qué lindo que es eso, hermanos. Decir, Señor, verdad, eme aquí, Señor, estoy listo para lo que tú quieras. Y Pablo, hermanos, contaba con Marcos, pero Marcos, hermanos, retrocedió. Amén. Pasó el tiempo, hermanos. Y esto le enseñó a Marcos, amén, la lección. Marcos aprendió la lección. Gloria al Señor. ¿Verdad? Y ya pasó el tiempo. Y, mire, hermanos, ya han pasado años, muchos años. Amén. Porque fue al inicio del ministerio que Marcos retrocede, que Marcos, hermanos, se desanima, que Marcos vuelve, ¿verdad?, y los deja en la labor misionera. Y habían pasado muchos años, ya está lo último del ministerio, Pablo, y dice, ahora sí, tráemelo, tráemelo, porque me es útil para el ministerio. O sea, contaba con Marcos, había visto que había madurado. ¿Por qué, hermanos? Porque las cosas nos tienen que enseñar. Cosas buenas, cosas malas que nos pasen, tienen que enseñarnos la lección. Tenemos que aprender la lección. Gloria al Señor. Hay veces, como en primera persona, y hay veces, hermanos, tenemos que aprender en cosas que pasan muchas veces. En otras personas, aprender y decir, aleluya, esto ha pasado por esto y por esto. Señor, ayúdame para no hacer esto y eso. Gloria al Señor. Y aprender de esas cosas. Y, hermanos, Marcos, había aprendido, hermano. Gloria al Señor. Y, seguramente, cuando se encontraban Pablo y Pedro, ¿verdad?, que se encontraban de vez en cuando, hermanos, en la labor de la obra del Señor, se encontraban y seguramente le preguntaba, Pablo, ¿y cómo va Marcos? ¿Y cómo está Marcos? Pedro, cuéntame, ¿cómo está congregando Marcos? Sí, aquí está, está, está buscando. Y, ah, sí, ¿cómo va? Ay, está, 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 está perseverando. Y, gloria al Señor, hermanos. Pasó el tiempo, aleluya. Y, ahora, hermanos, Pablo está de nuevo, hermanos, considerándolo a este hombre llamado Marcos. Dice, tráemelo. Tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico, hermanos, ¿verdad?, lo envié a Éfeso. Lo había enviado con cartas para que lleve para allá. Gloria al Señor. Ahí es donde va llevando cartas a los hermanos de Éfeso. Amén. Tíquico la llevaba. Entonces, Tíquico se fue con cartas escritas para Éfeso. Trae y dice, cuando vengas, el capote que dejé en Troas. Aleluya. En casa de Carpo. Amén. Un hermano que lo había hospedado, hermanos, a Pablo. Y Pablo había dejado, hermanos, allá, ¿verdad? Gloria al Señor. Una parte de su vestimenta. Gloria al Señor. Había dejado allá en casa de este hermano. Gloria al Señor. Y entonces le dice a Timoteo, cuando tú vengas, tráeme aquello que necesito. Gloria al Señor. En casa de Carpo. Los libros, dice, y mayormente los pergaminos. Amén. Que eran libros, hermanos, ¿verdad? De los profetas y todas esas cosas. En aquellos tiempos, hermanos, la mayor parte de cosas, hermanos, estaban escritas en pergamino. Amén. Habían unos pocos libros. Gloria al Señor. Poquísimos libros. Amén. Habían bibliotecas. Por ejemplo, hermanos, se hablan de bibliotecas de Alejandría. En Alejandría, hermanos, dice que había una biblioteca mundialmente conocida. Gloria al Señor. Y todos los ricos, los hijos de los reyes, enviaban a esa parte de Alejandría por allá, hermanos, a que estudien sus hijos por allá. Amén. Y por allá iba la gente, hermanos, preparada, filósofo y todo. Porque allá había, en una biblioteca, hermanos, libros, antiguos libros de toda clase. Gloria al Señor. Y Pablo, hermanos, que le gustaba estudiar. Aleluya. Hermanos, tenía libros y tenía pergaminos. Gloria al Señor. Esto habla, ¿verdad? También, hermanos, de que, ¿verdad? Tenemos que ayudarnos también, ¿verdad? Siempre comprarnos un librito de esos buenos, un libro de estudio, algo siempre, hermanos, bueno tener. Gloria al Señor. Amén. Diccionarios bíblicos. Qué importante que es invertir, hermanos. En la obra del Señor, en las cosas de Dios. Gloria al Señor. Amén. Comprarse un verdad. Siempre hay algún comentario bíblico, algo es importante, hermanos, porque eso le va a ayudar y nos ayuda, hermanos, para hacer, ¿verdad? Pues, y ampliarnos en la palabra del Señor. Amén. Entonces, vemos, hermanos, que, que Pablo estudiaba. Gloria al Señor. Y, ¿verdad? Pues, y con la palabra y estudiaba. Y, entonces, de esa manera, hermanos, él iba, ¿verdad? Pues, creciendo en el Señor. Entonces, vemos que el estudio, hermanos, hace crecer al creyente. Amén. Pero también dice, hermanos, Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Amén. Este Alejandro, hermanos, había sido un creyente que estaba en la, en el, en la casa de Dios, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, un creyente. Amén. Pero que, hermanos, por cosas de la vida se descuidó y comenzó, hermanos, este Alejandro a hablar mal del apóstol Pablo. Amén. Y comenzó, hermanos, a llevarle, ¿verdad? La contraria, al apóstol Pablo. Comenzó a hablar que el apóstol Pablo no era un apóstol, que, que Pablo, eh, quien lo había puesto. Y, de esa manera, quería, hermanos, dañar el testimonio de Pablo. Gloria al Señor. Amén. Y, entonces, hermanos, como había mucha gente que lo oía, ¿verdad? Lo oía porque, en cierta manera, él, eh, había tenido parte, se ve, hermanos, parte en el pueblo de Dios. Y, entonces, mucha gente prestó atención a Alejandro. Y, hermanos, y fue así como, hermanos, causó muchos males. Gloria al Señor. Amén. A ver, eso uno tiene que saber lo que habla. Gloria al Señor. Porque, si hablamos cosas desmedidamente, podemos causar mucho mal a la obra del Señor. Amén. Y, dice, hermanos, el Señor le pague conforme a sus hechos. O sea, ¿verdad? Dios se encargue de él. Gloria al Señor. Porque es Dios, hermanos, el que se encarga de todas las cosas. Y, dice, guárdate tú también de él, pues, en gran manera, se ha opuesto a nuestras palabras. Gloria al Señor. Mire el problema que causaba este hombre. Amén. O sea, Pablo estaba predicando, Timoteo estaba predicando, y se ponía en pie, hermanos, Alejandro, el calderero, y decía, no es así. Amén. No, no es como usted dice. Gloria al Señor. No es así. Se oponía a la palabra. Gloria al Señor. Y, cuando nos oponemos a la palabra de esa manera, hermanos, aleluya, nos metemos en problemas con nuestro Señor. Aleluya. Entonces, le dice a Timoteo, guárdate de él. Gloria al Señor. Porque, también, te ha hecho a ti. También, se te ha opuesto. Dice, pues, en gran manera, se ha opuesto a nuestras palabras. Y, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. Si no, que todos me desampararon, no le sea tomado en cuenta. ¿Por qué? Porque lo llevaban a Pablo a juicio, hermanos. Amén. Y lo llevaban para condenar. Y lo llevaban, hermanos, ¿verdad? Decían, bueno, vamos a hacer un juicio. Vamos a ver de qué muerte va a morir Pablo. Amén. Y estoy hablando, hermanos, de juicios penales allá que habían en Roma. Amén. En donde estaba Nerón en aquel tiempo. Amén. Ese hombre malvado, perverso, hermanos, era Nerón. Amén. Y lo llevaban. Gloria al Señor. Y en la primera, hermanos, en el primer juicio que él tuvo, que Pablo tuvo, nadie se estuvo a su lado. Gloria al Señor. Nadie, sino que todos me desampararon. No le sea tomado en cuenta, dice. Gloria al Señor. Amén. O sea, los hermanos se fueron, hermanos, por miedo. No sé por qué. Lo dejaron solo al apóstol Pablo. Gloria al Señor. Amén. Es que, hermanos, alguien dijo, hermanos, la verdadera amistad se ve en los momentos difíciles. En los momentos duros. Ahí se ve la verdadera amistad. Gloria al Señor. Amén. Y ahí en esos momentos duros, hermanos, ¿verdad? Él o Pablo, ¿verdad? Nadie sacaba la cara por Pablo. Amén. Seguramente, bueno, hay algún testigo, hay algún, alguien que hable de por Pablo. Hay alguien. Y nadie, hermano. Nadie. No fue, la verdad, a esos, a esos lugares no, no fue nadie. Gloria al Señor. Y él se encontró solo. Lo habían dejado. Amén. Esos son muchas veces parte, hermanos, de, del proceso. Y hay veces, hermanos, uno también se siente solo. Gloria al Señor. Pero, ¿qué dice, hermanos? Pero el Señor estuvo a mi lado. Y me dio fuerzas. Aleluya. Amén. O sea, el Señor, hermanos, está siempre con nosotros. Siempre el Señor está a nuestro lado. Aunque usted se sienta solo, aunque usted se sienta sola, gloria al Señor. El Señor va a estar siempre a nuestro lado. Amén. Por eso es que, hermanos, él es el amigo más fiel. No es el perro. Algunos dicen, es el perro del amigo fiel, el fiel amigo del hombre. Amén. Si usted al perro le pisa la pata, hermanos, el perro lo va a morder. Si usted al perro le pisa la cola, hermano, el perro lo va a morder. Gloria al Señor. Si usted le mete por ahí una patada al perro, el perro se le va a venir encima y lo va a morder. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, el perro no es el mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre es Cristo. Él siempre está a nuestro lado. Aunque si nosotros fuésemos infieles, él permanece fiel. Gloria al Señor, hermanos. Aleluya. Entonces, hermanos, mire. Pablo necesitaba a alguien y el Señor estaba al lado de él. Él no lo desamparó. Él no lo dejó. Aleluya. Y dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, así fui librado de la boca del león. Gloria al Señor. O sea, Pablo usó, hermanos. Usó el momento. Usó el momento que el Señor le permitió tener y lo usó para predicar. Amén. Él estaba en un juicio, hermanos. Y en el juicio comenzó a predicar. Comenzó a hablarles de Dios a toda esa gente, hermanos. Ahí había gente mala, gente media buena, hermanos. Pero de todo había ya. Gloria al Señor. Amén. Hasta el mismo Nerón que por ahí andaba. Amén. Pero dice, hermanos. El Señor me permitió. Dice, para que sea cumplida la predicación. Y que todos los gentiles oyesen ahí. Amén. Oyese del Señor. Y eso que él habló, hermanos. Habló de Dios. Amén. Porque el creyente, hermanos, habla del Señor. El creyente habla de Dios, hermanos. Medio una oportunidad hay que hablar de Dios. Gloria al Señor. Es un tiempo, hermanos, donde tenemos que aprovechar las oportunidades que nos dan para hablar del Señor. Gloria al Señor. Amén. Y Pablo aprovechaba la oportunidad. Cuando le daban parte a Pablo, él decía, bueno, yo estoy aquí, señores jueces, señores, todos ustedes que están aquí. Yo no estoy aquí por haber matado. Yo no estoy aquí por haber robado. Yo no estoy aquí por haber hecho lo malo. Yo no estoy aquí, verdad, por él. Yo estoy aquí porque estoy predicando el evangelio. Porque estoy predicando el mensaje de Jesucristo. Estoy predicando aquel que lo crucificaron en Jerusalén, aquel que murió, aquel que resucitó. Y por eso estoy aquí yo en este momento. Gloria al Señor. Y él murió por todos ustedes. Él murió por todos nosotros. Y les comenzó a hablar de Dios, hermanos. Y todas esas personas escucharon el mensaje de salvación. Gloria al Señor. Y dice, hermanos, que, mire, aleluya, se cree, hermanos, aleluya, de que a él lo iban a condenar, hermanos, para hacerlo comer de los leones. Amén. Y también eso, eso querían hacer con Pablo. O sea, tirarlo allá en el Coliseo Romano y que se lo coman los leones. Porque eso era en aquellos tiempos la diversión, hermanos. De aquellos tiempos. Tiraban a los creyentes allá y que se los coman los leones allá. Con niños, con todo. Mujeres embarazadas, jóvenes, ancianos. Y los tiraban allá. Y todo el Coliseo Romano lleno, hermanos, de gente pervertida, de gente mala. Porque el hombre, hermanos, es malo si no tiene a Dios. Gloria al Señor. El hombre es malo, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el hombre tan malo? Solo imaginemos. Estamos en un siglo, supuestamente en el siglo XXI. En donde el hombre tendría que ser, hermanos, ¿verdad? Inteligente, intelectual. Y no ve cómo se están matando, ¿verdad? Matando niños y disparándose. Amén. Uno podría decir, bueno, eso era para el tiempo de los cavernícolas. Para el tiempo cuando, ¿verdad? La edad de la piedra. Cuando no había civilización. Cuando no había estudio. Pero ahora los ve, hermanos, igualmente matándose entre ellos. Disparándose como salvajes, como animales. Amén. Entonces el hombre es malo, hermano. Amén. Y cuando había algo malo, hermanos, enseguida se reunían. Gloria al Señor, ¿verdad? Y allá, hermanos, en Roma se reunían para hacer que los cristianos sean comidos por las fieras. Amén. En aquellos tiempos todavía no habían inventado el fútbol. Y el deporte favorito de ellos era ver a los hombres morir comidos por las fieras. Gloria al Señor. Amén. Es como, hermanos, hasta hace unos años atrás, hermanos, había, ¿verdad? Gloria al Señor. La esclavitud, hermanos. Amén. Estos años atrás, donde ya, ¿verdad? Habían universidades y estudios. Y habían doctores y maestros. Y había mucha gente por todos lados. Educada, supuestamente, hermanos. Y usted veía como había en abundancia la esclavitud. Gloria al Señor. Amén. El hombre es malo, hermanos. Basta que se dé el momento. Basta que se dé la oportunidad. Gloria al Señor. Y el hombre es capaz de aplaudir, ¿verdad? Contra la, la, o aplaudir la injusticia. Apoyar la injusticia. Apoyar las cosas malas. El hombre hace así. ¿Por qué? Porque está en una naturaleza caída. Porque está, ¿verdad? Lejos de Dios. Porque no tiene al Señor en su corazón. Entonces, la maldad del hombre está anidada en el corazón. Dentro del corazón, pues. Y, ¿verdad? Basta que alguien haga algo malo y lo hace. Entonces, hermanos, dice. Fui librado de la boca del león. Las palabras que Pablo habló, hermanos. ¿Verdad? Dijeron. ¿Verdad? Como que les llegó a la conciencia. No les llegó al corazón la palabra. Que les llegó a la conciencia. Y dijeron, ¿verdad? De gana vamos a hacer morir a este hombre. Comido ahí. Echó pedazo con la fiel. ¿Verdad? Va a sufrir. Mejor, ¿qué hacemos? Mejor, para que no. Para que no sufra mucho, decapitémoslo. Amén. Y así como Pablo murió decapitado. En Roma. Amén. Y entonces dice, ¿verdad? El Señor me librará de toda obra mala. El Señor nos librará de toda obra mala. El Señor nos libra de toda obra mala, hermanos. Amén. Si hay alguien en el cual nos libra de todo esto malo, es el Señor. Gloria al Señor. Amén. Sigue con el Señor, hermanos. Estamos seguros. Él es nuestro refugio. Nuestro castillo. Él es nuestra roca. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Él dice, ¿verdad? Y me preservará para su reino celestial. Amén. Gloria al Señor. El Señor dijo, ¿verdad? No teméis a los que matan el cuerpo. Porque el alma no la pueden tocar. Amén. No teméis. O no temáis esas cosas. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nuestra vida le pertenece a Dios. Amén. Si nosotros partimos de este cuerpo, hermanos. Nos vamos con el Señor. Nuestra alma se va a encontrar con su Creador. Con su Dios. Con su Redentor. Con su Salvador. Gloria al Señor. Nos encontraremos allá con el Señor. Y dice, y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Mire, hermanos. Quiero terminar esto. Dice, saludad. A Prisca y a Aquila. Y a la casa de Onesíforo. Amén. A Priscila y Aquila. Eran dos creyentes, hermanos. Amén. Dos misioneros. Que trabajaban también, hermanos. Ahí. Gloria al Señor. Con el apóstol Pablo. También trabajaron haciendo la obra del Señor. Y salúdeme a Priscila y Aquila. Habían permanecido. Había pasado el tiempo. Pero si seguía Priscila y Aquila. Sirviendo a Dios. Amén. Es que tiene que pasar el tiempo. Y tenemos que seguir perseverando, hermanos. Amén. Vamos a encontrarnos leones. Tigres, serpientes, escorpiones en el camino, hermanos. Pero hay que seguir. Gloria al Señor. Hay que perseverar. Gloria al Señor. Hay que mantenernos fieles al Señor. Hay que saber que seguimos y servimos a Cristo. Gloria al Señor. Amén. Y dice, hermanos. Erasto se quedó en Corinto. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Gloria al Señor. Amén. O sea, había, hermanos. Había necesidad, ¿verdad? Mucha necesidad. Erasto se quedó en Corinto, hermanos. Amén. Que eran hombres de Dios, hermanos. Trófimo se enfermó. Amén. Y tuvo que quedarse en Mileto. Pablo tenía que seguir. Gloria al Señor. ¿Por qué, verdad? Porque la obra del Señor tiene que seguir, hermano. Amén. Y tiene que seguir con la ayuda del Señor. Hay que seguir. No hay, no podemos detenernos. Hay que seguir. Hay que avanzar. Y ahí nos vamos a encontrar muchas cosas, hermanos. Amén. Nos vamos a encontrar gente que se va a regresar al mundo. Nos vamos a encontrar gente que va a hablar mal. Nos vamos a encontrar, hermanos, obstáculos. Nos vamos a encontrar dificultades. Nos vamos a encontrar momentos. Pero hay que seguir. Gloria al Señor. Y le dice, procura venir antes del invierno. Procura. Amén. Procura venir pronto a verme. Acá le dice, procura venir antes del invierno. Lo más rápido. Apresúrate. Eubolo te saluda. Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Eran hermanos que iban a visitarlo. Amén. Cuando Pablo estaba por ahí, hermanos, encarcelado. Gloria al Señor. Amén. Y le dice, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué palabras, hermanos, dadas por el Espíritu Santo? Amén. ¿Verdad? Cómo Dios, hermanos, ha escrito esta palabra de una manera tan especial. Amén. Era para Timoteo, pero para nosotros ahora. Es útil para nosotros. La palabra es útil, hermanos, para nosotros. Amén. Y le dice, verdad, que se mueva. Que vaya rápido. Que se apresure. Amén. Que no lo coja el invierno. El peligro. Gloria al Señor. O sea, que se mueva con tiempo, con anticipación. Aleluya. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a Timoteo. Gloria al Señor. Amén. Que aproveche el tiempo, el buen tiempo. Hay que aprovechar el tiempo. Amén. Aprovechemos el tiempo. No sabemos qué nos pueda suceder, hermano. No sabemos qué nos pueda pasar. Usted sabe, las cosas cambian de un día para otro, hermano. Aleluya. Y hay que aprovechar el tiempo. Amén. Y no esperemos que nos caiga el invierno. Que habla del tiempo frío, del tiempo difícil, del tiempo de prueba, del tiempo peligroso. El invierno. Gloria al Señor. Hay que aprovechar el buen tiempo. Meternos con Dios. Buscar a Dios. Pedirle al Señor fortaleza. Gloria al Señor. Ayúdanos, Señora. Amén. A estar a cuentas contigo. Gloria al Señor. Señor, porque en cualquier momento también puede venir el Señor, hermano. Y hay que aprovechar el tiempo. Aprovechemoslo al máximo. No perdamos el tiempo, hermanos. Cuánto más que estamos en la casa de Dios para adorarlo, para decirle al Señor, dame fuerza, renuévame. Quiero salir fuerte. Quiero sentirme fuerte contigo. Gloria al Señor. Aleluya. Aunque la palabra dice, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor. Pero hay que pedirle al Señor fuerza. Desele, dame fuerza para seguir peleando la batalla, para seguir avanzando. Gloria al Señor. Entrégame, Señor, las bendiciones que Tú tienes para mí. Gloria al Señor. Amén. Y en este tiempo, hermanos, que Pablo le escriba a Timoteo. Amén. Había, usted ve, hermanos, problemas por todos lados. Amén. Como se dice, ¿verdad? Los marinos dicen, entraba agua por todos lados. Gloria al Señor. Así estaba, hermanos, en aquel tiempo ya la obra del Señor. Fuertemente golpeada. Gloria al Señor. Pero gracias a Dios, hermanos, ya habían bases firmes. Ya había una doctrina firme. Ya, ¿verdad? La obra seguía. Gloria al Señor. Amén. Y sigue hasta el día de hoy, hermanos. Nosotros somos, ¿verdad? Simplemente, hermanos, ¿verdad? Lo que ha venido en este tiempo. Lo que nosotros somos. Amén. Ellos fueron en aquel tiempo. Ahora nosotros estamos. Amén. Y tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar. Tenemos que alentarnos. Tenemos que fortalecernos. Animarnos y seguir en los caminos del Señor. Gloria al Señor, hermanos. Quisiera que inclinemos nuestro rostro. Gloria a Dios. Oh, Señor Dios. Padre, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Dios, por este momento especial, Señor, que nos has dado. Gracias porque nos hablas, Señor. Gracias porque das esta palabra que llega a nuestras vidas, Señor. Llega a nuestras vidas como un perfume, como un ungüento, Señor. Suave sobre nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por tenernos aquí. Danos las fuerzas. Danos las convicciones necesarias, Señor, para perseverar. Para seguir adelante, Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Que nos ayudes, Señor. Cuídanos para no retroceder, Señor. Cuídanos para no apartarnos de la fe pura. De la fe santa. Para no apartarnos de esta doctrina maravillosa. De esta doctrina, Señor, santa y pura que tenemos, Señor. Guárdanos. Guárdanos, Señor, de no confundirnos. De no desviarnos, Señor. Ayúdanos a ser, Señor. Ese instrumento en tus manos. Ayúdanos a ser, Señor, ese hombre de confianza. Ayuda, Señor, mis hermanas a ser esa mujer de confianza, Señor. Como lo era Timoteo, Señor. De confianza. Pablo sabía que si él se iba, que él tenía que partir. Pero estaba uno, hermanos, capacitado. Estaba uno ahí firme, hermanos. Estaba uno ahí que había pasado un proceso, hermanos. Y en el cual se podía seguir confiando. Ya los apóstoles, hermanos, todos casi habían muerto, hermano. Todos habían muerto. Quedaba, hermanos, Juan, pero estaba por Padmos, por allá. Pero se necesitaba un hombre de Dios para que siga siendo la obra del Señor. Amén. No se habla, hermanos. La Biblia no habla más. ¿Cómo habrá sido el trabajo de Timoteo después? Amén. Tiene que haber entendido ese versículo que Pablo le dijo. Sed imitadores de mí. Amén. Y seguramente, hermanos, cuando Pablo pasó a la presencia del Señor, estaba ese joven Timoteo, hermanos, con la visión. ¿Qué hacía Pablo? A Pablo visitaba las iglesias. A visitar las iglesias. ¿Qué iglesia fue a visitar? Vamos a visitar la iglesia de Corintio. Ya él sabía los problemas que había en Corintio. Él sabía los problemas que había en Galacia. Él sabía los problemas que había en Efesio. Él sabía los problemas que había en Roma. Y a Dios lo había capacitado. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Y creo, hermanos, que hizo una gran labor este joven, hermanos, que después fue creciendo. Fue pasando el tiempo, hermanos, y tiene que haber crecido, envejecido, sirviéndole al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Gracias. Gracias. Te pedimos también, Señor, por nuestra generación, Señor. Señor, de relevos. Te pedimos, Señor, por los niños. Por los jóvenes también, Señor. Que puedan, Señor, captar la visión de la obra. Captar la visión que tú tienes, Señor. Captar, Dios mío, el mensaje que tú estás dando y que tú das, Señor. Que no vendamos el mensaje. Que no vendan ellos el mensaje. Que se mantengan fieles, firmes a ti, Señor. Sigue tratando con ellos, Señor. Si tú no has venido, Señor, ellos serán los relevos. Ellos serán los niños. Los adolescentes, Señor. Ellos serán los que llevarán, Señor, esta obra. Tu obra, adelante, Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Por los timoteos. Gracias te damos, Señor. Por los jóvenes. Gracias te damos por todos, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y amén, Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias.